La demanda contempla una indemnización superior a los 2 millones de dólares. La demanda contempla una indemnización superior a los 2 millones de dólares. La demanda contempla una indemnización superior a los 2 millones de dólares. Permanente en la que se ordene el cese de sus actividades a las páginas implicadas además de que se entreguen los dominios a la compañía y que el organizador de las páginas revele las fuentes de la ROM. Con información de EFE.